San Pedro, llegué, me liberé, papá, me liberé ¿Cómo pensaste que a mí tú me ibas a escapar? Ah, y tú que... ¿Qué pensaron? Que nunca me iban a pagar, hoy sí trago el libro No hay excusa que les paga ni condita que los guarden Hoy me pagan porque me pagan Esa mala costumbre que han cogido y no querer pagar lo ajeno, se les va a cagar ¿A qué presto en el ajeno no les gusta pagar? ¡Renifo! ¡Renifo! Yo creo que estás ahí, yo creo que no quiero abrir Bajá para que me pague mi plata, coja, el día que me paga todo el mundo, me paga aquel que me debe ¡Renifo! 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 ¡Renifo que yo sé que estás ahí! ¡Bajá! ¿Cómo estás ahí? Me pague mi plata que me debe Ya como cinco años bebiendo la plata y no me quieres pagar ¡Vo! ¡Vo! ¡Ahora más tarde yo voy a pasar por aquí! Porque mi plata me la pagas porque me la pagas Voy a llegar ante el señor manito Que ya de como tres, cuatro, cinco años me lleve la plata y no me la quiere pagar Es pena que mi plata se va a quedar Hoy se le sacó la plata a huevo Yo no sé cómo la voy a sacar pero la da Espera, brota ¿Cuánto le estás tomando? ¡Venme quieto, hombre! ¿Qué le pasa? Yo tengo mi plata, ustedes son pobres Yo tengo mi plata Oye, pero mi hermanito, están notados en dos partes Yo no sé qué yo estaba pensando Oye, y aquí tienes cuatro millones y cinco mil... ¡Ah, no! Yo no sé qué yo estaba pensando en ese tiempo cuando le prestaba plata de hombre ¡Baj! Yo tengo mi plata Bueno, ¿y qué estás hablando? Ustedes son pobres ¿Y qué estás hablando de mi plata? ¡Ah, vos tenés tu plata, ¿no? Entonces pagáme y intenté correr porque donde corra ya te llevo ¡Yo tengo mi plata! ¡Sí! ¿Ves? ¿Tengo cemento? ¡Ay, yo vale un poco de plata, hombre! ¡Ay! ¡Ay, guay! ¡Ay, mi columna! ¡Ay, guay! ¡Sí, correo nomás! ¡Correo! ¿Por qué sé qué te vas a acabar con la plata mía? ¿Por qué te vas a acabar con la plata mía? Son de cuatro que me deben una hora y cinco de la otra, son de nueve millones de pesos... ¡Paga! ¡Ay, guay! ¡Uy, guay! ¡Ay, 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 guay! ¡Pagame! ¡Espera morirme que pagaré! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Vos pensate que vos te morías que no me ibas a pagar! ¡Allán se lo voy a cobrarte porque mi plata me la pagá porque me la pagá! ¡El libro no lo hizo! ¡Sapadre llegué! ¡Me liberé, papá! ¡Me liberé, papá! ¡Vos pensate que me iba a escapar! ¡Ahí tú querés! ¡Vos pensate que me iba a escapar! ¡No, amigo! ¡Vaya quita el librito, vea, vea! ¡Mmm! ¡Cinco en una parte y cuatro en otra! ¡Pero yo no tengo plata! ¡Malos intereses son 10 millones! ¡Yo no tengo plata! ¡Ey, sapado! ¡Póngame a caballete más ahí para que me pague mi plata! ¡Dame, dame! ¡Dos días para que me pague mi plata! ¡Dos días, León! ¡Ah, bueno! ¡Ah, hombre! ¡Me pagan mi plata porque me la pagan! ¿Estos qué piensan? ¿Por qué mueren? ¿Qué? ¡Ay, ya los persigo donde los persigo! ¡Oye, a un deseaje metan en el coro mi plata, pues! ¡Oye, manito! 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 ¡Oye, manito!